Un marido que la adora, un hijo sano y una gran fortuna. Además de una gran posición social porque Alexei Alejandrovich Karenin es uno de los hombres más prestigiosos e influyentes del país. ¿Y qué más? ¿Te parece poco? Para mí, eso no hace la felicidad. Únicamente el amor puede... ¿Y quién habla de eso aquí? Eres un soñador. ¿Es que no amas a tu mujer? Con el alma. ¿Entonces? Yo no hablo de mí ni de ti. No hablo de los hombres sino de mi hermana, de las mujeres. Una mujer ha de casarse bien casada con un hombre que la ame y que le ofrezca cuanto desee. Lo demás, todo lo demás, amoríos, aventuras, pasiones, es cosa nuestra, cosas de hombres. Me voy. Me ha dado gusto ver... Espera, espera. Si quieres ver a Kitty, mi cuñada, la princesa Katerina Scherbowski, están todos en la casa del lago patinando. Hacia el sitio que le señalara a su amigo, va el joven Levi. El camino hacia la casa del lago es desierto y blanco, como la nieve que se amontona a sus extremos. Los ojos azules de Constantino Dimitris Levi ofrecen un intenso fulgor. Todo el amor del mundo los corona. Se lo diré. Hoy se lo diré. Tengo que tener valor. Pero se lo diré. El coche ha llegado a la gran entrada del pequeño palacio. El joven no se dirige hacia la puerta principal, sino que da un rodeo hacia el gran lago. Allá, allá, allá están. El lago es enorme, blanco como un gran espejo, y sobre él docenas de patinadores se deslizan divertidos. ¡Constantino Dimitris! ¡Kitty! La escena es de una belleza intensa a los ojos del joven. Una muchacha de cabellos rubios se acerca saltando sobre la nieve. Es muy joven aún, casi una adolescente, y a medida que se corta la distancia ríe divertida. ¡Ay, qué cruel eres, Levi! ¿Me haces correr en vez de correr tú hacia mí? ¡Oh! ¡Perdóname, perdóname! Es que... ¿Cuándo llegaste? ¿No irás a decirme que llevas días en Moscú y que ahora te has acordado de mí? Llegué anoche. Para asistir a la fiesta. Pues... ¿No? Pues... Dependerá de ti. ¿De mí? Él baja la cabeza. Ella se le queda mirando como tratando de adivinar sus pensamientos. Es solo un instante en que una secreta magia los envuelve bien. ¿Interrumpo? ¡Alexis! ¿Se conocen? El Conde Broski y Contanzín Dmitrievich Levin. De nombre, sí. Encantado. ¿Batina usted? ¿Galantea o...? Disculpe usted. He venido solamente a tratar un asunto con la princesa Kitty. Si usted me lo permite... No faltaría más. Le ofrezco excusas por mi intromisión. Levin. Lo mira con cierta escondida mortificación. Diríase que con cierta sincera envidia. El hombre que se aleja ligero es un apuesto oficial del ejército. Alto, tornido, esbelto. Un hombre que no puede pasar inadvertido ante ninguna mujer. ¿Qué sucede? ¿De qué quieres hablarme? No sé ni... No sé ni cómo empezar. Estaba seguro de que iba a hablarte con firmeza. Pero de repente, la intromisión de este hombre... Si conocieras a Bronski, te enamorarías de él. ¿Lo estás tú? No lo sé. Kitty. Bueno, ¿de qué quieres hablarme? Quería pedirte que fueras mi esposa. Habla casi inconscientemente. Y al darse cuenta de que todo ya estaba dicho, calla mirándola. A duras penas gobierna el temblor que lo domina. Ella respira con dificultad. Hace un gran esfuerzo para volver a pronunciar palabra. ¿Qué siente? En el fondo de su corazón, se siente feliz. Pero está sorprendida. De repente descubre el sacudimiento de su femineidad. ¿Realmente está enamorada de este hombre? ¿O del conde Bronski? Respóndeme. Por el amor de Dios. Despésame. Perdóname. No, no es posible. No es posible. La mañana del siguiente día, amanece abierta y clara. La nieve se amontona en las esquinas. Donde juegan los niños de familias modestas. Esteban Bronski se siente feliz esta mañana, mientras va camino de la gran estación central del ferrocarril. La presencia de Ana, mi hermana, abrirá las puertas en la alcoba de Dolly. Las mujeres, las mujeres. Excelentísimo, señor Bronski. ¿A quién esperas? Te pregunto igual. Yo a mi madre, que llega hoy de San Petersburgo. Y yo a mi hermana Ana. Te esperé anoche hasta las dos. ¿Dónde te metiste? Después de dejar a los príncipes Scherbatsky, me fui a casa. Después de dejar a la princesa Kitty. Así es. El largo tren se detiene. Los hombres miran con atención hacia los coches cerrados. Un empleado del ferrocarril uniformado va abriendo las portesuelas de los compartimientos. La gran estación central de Moscú es impresionante. Miles de personas acuden diariamente a ella. Aquí se mezclan todos. Los grandes señores con los pobres individuos que también esperan a sus familiares. No obstante, los únicos que descienden de los vagones con paso seguro y sin atropello son los poderosos señores y las grandes damas. Allí está la contesa Boroskaya. Y mi hermana Ana Karenina a su lado. Los ojos azules de Bronski se clavan en esta mujer junto a su madre. La ve moverse, hablar con la anciana. La ve levantarse del asiento y sonreír hermosamente. Vamos, Alexis. Pero, ¿por qué esperas? ¡Alexis! ¡Ay, hijo mío! ¡Cuánto deseaba abrazarte! También yo, señora Condesa. También yo. ¿Cómo está usted, señora? Ana, mi bella Ana. Los ojos azules del conde Bronski no pierden un solo detalle. De golpe se olvida de todo lo que no sea la escena que observa. Supongo, Condesa, que... Discúlpeme la incorrección, Ana Karenina. Este es mi hijo Alexis. A sus pies, señora. Y este es Esteban, mi hermano. ¿Se conocen? ¿Cómo no es de conocer al yerno favorito de la princesa Chervasky? ¿Y cómo se encuentra la familia? Muy bien. Gracias, señora Condesa. Los ojos azules de Bronski están fijos en el bello rostro de Ana Karenina. Se siente nervioso. Se siente fuera de lugar. No sabe qué le sucede. Y se queda como estatua de pie junto a la puerta abierta del compartimiento. Esteban reacciona sonriente, ofreciendo su brazo a la madre del militar. Después, a su hermana Ana Karenina. ¿Qué le pasa, Bronski? Y se aleja sonriente entre las dos mujeres. Mientras camina, muchas cabezas se descubren. A su paso, docenas de personas se apartan cediéndole el paso. ¿Qué tiene esa mujer en la mirada? ¡Oh, Dios! Jamás he visto un ser más bello que ella. Jamás.